Ay, yo voy contigo, Colombia, tú vas conmigo, con la alegría de mi tierra yo te sigo, ay, yo voy contigo, Colombia, tú vas conmigo, a donde vaya mi Colombia voy contigo. Si ganara todas las medallas y hasta escribiera como Juan Luis, si librara todas las batallas y abriera puerta de paz al fin, si tuviera el gran avión del año, a donde iré si voy sin ti. Yo voy contigo, Colombia, tú vas conmigo, con la alegría de mi tierra yo te sigo, yo voy contigo, Colombia, tú vas conmigo, a donde vaya mi Colombia voy contigo. Yo voy contigo, Colombia. Yo voy contigo, Colombia, tú vas conmigo, conmigo, a donde vaya mi Colombia voy contigo, Colombia, tú vas conmigo, a donde vaya mi Colombia. Y yo voy contigo, Colombia, tú vas conmigo, conmigo, a donde vaya mi Colombia. Ay, si llegara toda la fortuna, e hiciera dole como Falcao. Si ganaron viajes a la luna y mil boletos a cualquier lado Si tuviera el gran avión del año, ¿a dónde iré? Si voy sin ti, yo voy contigo Tú vas conmigo, con la alegría de mi tierra yo te sigo Yo voy contigo, Colombia, tú vas conmigo A donde vayas mi Colombia voy contigo Yo voy contigo, Colombia, tú vas conmigo Con la alegría de mi tierra yo te sigo Yo voy contigo, tú vas conmigo A donde vayas mi Colombia voy contigo Yo voy contigo ¡Colombia! ¡Viene! Yo voy contigo, con la alegría de mi tierra yo te sigo Yo voy contigo, Colombia, tú vas conmigo Con la alegría de mi tierra yo te sigo Yo voy contigo, nana, tú vas conmigo A donde vayas mi Colombia yo te sigo Yo voy contigo Digo, tú vas conmigo ¡Colombia! ¡Colombia! A donde vayas mi Colombia voy contigo Yo voy contigo, tú vas conmigo Y vas muy lejos, al fin del mundo Yo te sigo, yo voy contigo ¡Colombia! 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 ¡Bravo!